Joyería Yoli Quisimos vender cada uno un paquete como este de 30 piezas surtidas que consiste en 20 aretes surtidos, 3 pulseras, 3 cadenas, 3 anillos y un juego de cadena, dije y aretes. Un paquete de 30 piezas tiene un costo de 8 mil pesos y lo que queremos es crear un grupo de 6 personas, 6 paquetes, uno cada uno. El importe de la joyería entregada serían 6 paquetes por 8 mil pesos cada uno, nos va a dar 48 mil pesos el valor del contrato a crédito con mínimos requisitos. Bueno, al mayorista se le entregaron 6 paquetes que nos dan un importe de 48 mil pesos. Y el descuento que se otorga por contrato será del 75%, es decir, pagas el 25% que serían 12 mil pesos en dos pagos, 21 y 35 días. Joyería Yoli premia la puntualidad, que el mayorista que paga en tiempo y forma los pagos programados en 21 y 35 días, tiene un descuento adicional. Y ahora por puntualidad, su descuento será del 80% y paga un 20%. Y ahora será 9 mil 600, baja de 12 mil a 9 mil 600. Y el primer pago será a los 21 días por 4 mil 800, que sería la mitad. Y el segundo pago sería a los 35 días, que sería el resto, 4 mil 800. Analizaremos el proceso de pago de vendedoras a mayoristas y de mayoristas a Yolim. El mayorista recibe 6 paquetes de 30 piezas surtidas con un total de crédito de 48 mil pesos. Cada paquete, 8 mil. Las 6 pendedoras le pagan al mayorista el 40% del crédito de 48 mil, que serían 19.200 en dos pagos. El primer pago en 14 días de 9 mil 600 y el segundo pago en 28 días de 9 mil 600. El pago del mayorista a Yolim sería el 20% del crédito de 48 mil pesos, que serían 9 mil 600 en dos pagos. El primer pago en 21 días de 4 mil 800 y el segundo pago a los 35 días de 4 mil 800. Si la vendedora le paga al mayorista el día 14 mil 600, el mayorista le paga a Yolim, su primer pago también a los 21 días de 4 mil 800. Entre el día 21 y el día 17 hay 7 días. Hay perfectamente una tolerancia para que no haya incumplimientos. Igual en el segundo pago, las vendedoras al mayorista le pagan al día 28 9 mil 600 y el mayorista a Yolim, a los 35 días de 4 mil 800. También hay una tolerancia de 7 días para que no haya incumplimientos. Si el mayorista así lo deseara, entre el día 14 y el día 21, que le pagan las vendedoras al mayorista 9 mil 600, estaría en condiciones de poder liquidar la totalidad de su saldo pendiente, si así lo deseara. Esto es para que cuando la vendedora liquide al día 28, pueda tener mercancía. Si el mayorista liquida en estos días, ya puede tener joyería disponible para que cuando la vendedora liquide pueda renovar inmediatamente y no se espere la vendedora a que el mayorista liquide hasta el día 35. Esto es para darle continuidad a la venta y obtener más ganancias, más productividad. Importante, mayorista, no olvides incentivar a tu vendedora premiándola con un obsequio en su renovación inmediata. No es complicado hacer crecer tu grupo de trabajo, tu fuerza de venta, vendedoras nuevas. Solo prospecta una persona por día, es decir, 6 personas a la semana. Informa del modelo de negocio para vendedoras y dale seguimiento a las interesadas y lograr iniciar dos vendedoras nuevas por semana y así lograr 8 vendedoras nuevas por mes. Solo es un hábito. Si ya analizaste el video de la vendedora, ya tienes entendido que la vendedora te paga el 40% del costo del paquete y de ahí el mayorista o supervisor se queda con la mitad, o sea el 20%. Es decir, la ganancia del supervisor por cada vendedora puede ser aproximadamente el 20%. 20% del costo del contrato y el 20% del paquete serían 8,000 pesos. Eso nos daría 1,600 pesos de ganancia por cada vendedora. Nuevamente, si ya analizaste el video de la vendedora, ya tienes entendido que la ganancia del mayorista o supervisora será por supervisión 20% de la joyería entregada a sus vendedoras, sería 40,000 pesos. Y de aquí son 8,000 pesos. Y por su venta personal serían 8,800 pesos. Esto lo puedes entender en el video de la vendedora. Finalmente, la supervisora ganará por sus 5 vendedoras y por su venta personal 16,800. La idea es que el grupo que ingrese a trabajar con YOLI aspire un crecimiento que le permite una libertad financiera. Para eso vamos a trazar un plan de crecimiento, que es a 3 meses. El objetivo es tener 20 vendedoras y la supervisora que tenga venta personal. Ese es el plan. De aquí, el importe de la joyería entregada serían los 20 paquetes de las vendedoras por 8,000 pesos. Costo paquete aproximado, serían 160,000 pesos. Y un paquete para la venta de la supervisora, de 8,000 pesos. El valor de este contrato es de 168,000 pesos. Calculemos la ganancia que obtendrá la supervisora. Bien, ya tenemos entendido que el pago puntual es el 20%. Y entonces, por la supervisión, el 20% del importe de la joyería de sus vendedoras serían 32,000 pesos. Ganancia de supervisión. Y por su venta personal, serían 8,800. Este dato lo puede ver en el video de la vendedora. Al final, la supervisora ganará por sus 20 vendedoras y su venta personal, 40,800.